Una luna tropical, una noche especial Un aroma con un toque excitante Una fórmula secreta que te va a enamorar Una isla misteriosa en el mar Magia de mujer De mujer No te puedes escapar, es igual que un imán Es veneno que te besa y te duerme Es amor que te encadena el corazón de un hombre Que te llena y te hace un sueño, ¿verdad? Magia de mujer Perfume, mercado original Amor que te consume Aroma natural Perfume, mercado original Pasión que te consume Pasión que te consume Aroma natural Perfume, mercado original Una fiesta, una mirada, el deseo de amar Un abrazo que se pierde en el aire Una música que invita a bailar y bailar El principio El principio de un amor sin final El principio de un amor sin final Magia de mujer De mujer Perfume, mercado original Perfume, mercado original Pasión que te consume Pasión que te consume Aroma natural Viene, viene, viene a bailar Prepárense Allá 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 Perfume, pecado original, amor que te consume, aroma natural. Perfume, pecado original, pasión que te consume, aroma natural. Ay Dios, ay Dios, los 19 años pesan, pesan, pesan.